Nosotros estamos desinflamados, es una cuestión del arroz. O sea, ya se la quita, aparte. Aquí sí se ve, pero con el agua se desfixía. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es el arroz? 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 Sí, bueno, para... ¿Cuál es el arroz? 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 Ya la tengo, ya la tengo. Ni siquiera la agua se posta aquí. Ustedes están...